Yo estoy frío de enero en New York, los dos mil me quieren como el mayor Antes me tiraban fango, ahora pa' los shows me tiran con ropa interior Cada vez que tiro un disco tú sabes que siempre va a ser mejor que el anterior 50 mil en Bottega, Veneta, Chanel, Louboutin, Valencia, Gadiol Yeah, 4 Roley, 2 a.p. Young Rich Nigga como Mbappé, Young Rich Nigga, mírame el pate Young Rich Nigga buscando un check,ativo deomedры,我是 McDonald No soy de Medall część, pero estoy phys, Black 42 y no es dé 6 G.L.S. . UV.A. 4 Roley, 2 a.p. Young Rich Nigga como Mbappé, Young Rich Nigga, mírame el pate Young Rich Nigga buscando un check, rouge Light ditch, niño deomedary, Пер No soy de Medall część, pero estoy bloquet 42 y no es dé 6 G, L, S, U, V, S, G Volado en el G5 Esto es Louis Vino, Levi Burro en España como un Ibai Tomando titanes como Capitán, Levi Yo tengo esa grasa arriba No los veo dancer, Libra, Eli Youngo, Winchester, D, White No confío en nadie, solo mi mind Tengo a Biden en la muñeca Esta roble está de presidencial Vengo a mi madre en la calle Le dicen Sol, María, guau, ese niño especial Ella se paga más veces Pero sabe que solamente le hablan la real Venga a ese campo jugando par de hoyos Con Mateo estoy tirando pa' pa' Él está cabrón como Dios me cuida Cuando lo que hago es pecar Pero él conoce mi corazón Estamos caros cristal Hablan de mí y no saben de mí No me va a afectar Si llevan como tres años Diciendo que van a apretar Cuatro Rollies, dos AP Young Rich Nia como Mbappé Young Rich Nia, mírame el fater Young Rich Nia buscándome un check Caro el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Block 42 y no es de 6 G.L.S.U.V.A.J. Cuatro Rollies, dos AP Young Rich Nia como Mbappé Young Rich Nia, mírame el fater Young Rich Nia buscándome un check Caro el foren y no estés No soy de medallos, pero estoy blessed Block 42 y no es de 6 G.L.S.U.V.A.J. Young Rich Nia, mírame el fater